El Viento El Viento La noche ha visto besar Parejas que quieren soñar Mas la noche les da su amistad Porque tienen la culpa el verano y un paz Una estrella ha venido a dormir Es en tus ojos que acunan la luna y un paz La noche ha venido a dormir La noche ha venido a dormir